¿Dónde yo voy a sacar el poichado? ¿Dónde yo voy a sacar el poichado? ¿Y qué piensa hacer? ¿Porque supuestamente le van a cortar la luz o hay desahucio? No me han dicho nada, pero tengo que pagar el poichado porque no tengo el poichado. ¿Y usted está esperando entonces que vengan ellos o que vengan alguien del municipio, que vengan alguien de la agencia? Díganle, vamos a mover el poichado, vamos a mover el poichado. Yo voy a mover, para poder conseguir el poichado para apagar la luz. ¿La luz como tal no se la han cortado ni nada? Hasta ahora ellos tenían un... Antes de empezar el cuatrenio de esta administración había subsidio y yo pagaba mis 17 pesos y mis 15 pesos en el banco. Y estaba sed y no tenía deuda. Pero cuando sacaron el subsidio... ¿Le quitaron el subsidio? De luz. Sí. ¿Y cuánto fue eso? Eso ya este cuatrenio, eso fue para esta administración. ¿Y entonces cómo usted se está bandeando ahora mismo? Fue con la ayuda que me manda los cupones. Que por ley, hay una ley que hay este... De los residentes y autoridades, pagar 19 pesos. Y eso era constante. Todos los meses. Pero sin dinero yo no puedo pagar eso, porque eso es el dinero de las ayudas que me manda el departamento de la familia. ¿Y usted vive solo? ¿Es padre de la familia? Sí, eso es solo. Deja que la persona llegue a esa cantidad tan exorbitante, tan alta, para después venir a cobrar ese dinero. Y no mandar carta, un aviso o algo, antes de... Y esto se está haciendo a base de como tienen esa deuda con los bonistas. Se está haciendo eso, esa es la presión que ellos tienen ahora mismo. No somos la gente de los residenciales. Son los bonistas las que están presionando para cobrar su dinero. Y ellos a su vez pues presionan al que no tiene. Al de abajo. Ellos mismos tienen deuda, tienen deuda. Pero no las pagan. Igual que en todos lados hay gente también que se aprovecha. Eso es así, sí. En todos lados lo hay. En todos lados, ¿no? Sí. Vivan... Este... Justo por los... ¿No? Pero en este caso pues nos estás trayendo a los... A los... A las casas de lado. Personas más necesitadas como la señora que vimos. Exacto. Como la que estamos ahora mismo aquí. Y es como la que venimos. No. 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 No.